Jueves de gotas de vino llega nuestro colaborador Sandro Giulimondi Leardini Así mismo es, Sandro, buongiorno Buongiorno, buenos días Cuéntanos ¿De qué hablamos hoy? No sé, de lo que tú sabes bastante De maridaje Maridaje, vino y comida Realmente el maridaje ¿Qué es el maridaje? Vamos a dar la definición El arte de combinar alimentos y bebidas Porque no es solamente vino Es bebidas en general Para que juntos creen una experiencia Que enaltezca los sabores, las texturas, los aromas de ambos Por ejemplo, usted está comiéndose pan sobao Con ese taza de café Ese es el maridaje ¿Me entiendes? Pues le da razón Sí, sí, sí Es un maridaje perfecto Es un maridaje de contraste Con quesito de papa por el lado Dicho esto, tengo que decir rápidamente la frase En latín Degustibus non disputandum est Que significa Los gustos no se discuten Es muy importante ¿Por qué? Porque aunque nosotros digamos las reglas Ay, pero me encanta eso Pero es posible que a ti no te guste O sea, yo puedo decir cuál es la regla básica La que debería seguir Pero tú dices, mira, no me gusta Esto debería estar en todo el sentido de la palabra En todas las áreas de la vida ¿Verdad? Sí Degustibus no se discute O sea, los gustos no se discuten Así que, dicho esto Existen diferentes reglas Pero vamos a decirla Que, por ejemplo Voy con la más simple Se va siempre Recuerda en una cena Increscendo Entonces empezamos liviano Y vamos subiendo de intensidad Tanto en la comida Como en la bebida ¿Ok? O sea, un antipasto Lo que nosotros llamamos aperitivo aquí Pero el antipasto Como se llama en Italia Antipasto Antes del pasto Porque es una comidita Que prepara Para el plato importante ¿Qué es el aperitivo? Por entonces Tiene que ser más liviano ¿Por qué? Porque el paladar se va saturando Va creciendo Tienen que crecer los sabores Y no podemos Hacer marcha atrás No podemos empezar fuerte Y bajar Tenemos que ir encrescendo Tanto con la comida Como en Colombia Vamos encrescendo Y entonces Existe diferente tipo de maridaje Maridaje por asociaciones Por contraste O por región Entonces Por ejemplo Un ceviche ¿Cuáles son las características Importantes Esenciales De sabores del ceviche? ¿Cuál es? Cítrico Es cítrico Entonces Por asociación Nosotros vamos Con unos vinos cítricos Come un pinot grillo O un vino espumoso Un prosecco Ahí se ve bien ¿Por qué? Porque la acidez de uno Me va a ayudar A bajar A reducir Las sensaciones ácidas Del otro Es crear un balance En este caso Yo fui a Italia Mónica Crear un balance Un balance Se me ha ido a Italia Pero entonces La otra asociación Un plato de pasta Con una crema De langosta Entonces La sensación Es un poquito más cremosa Un poquito más dulzona ¿Verdad? Y grasa también Y un poco de grasa Es una sensación Crunchy Pero hay sensaciones Untuosas ¿Verdad? Grasosa Grasosa Entonces vamos Con un espumoso Con un prosecco Porque ahí Limpia el paladar Un ejemplo Por ejemplo El blue cheese Que es punzante Entonces vamos Con vino dulce ¿Ok? Esto hay que jugar Entonces vamos Encresciendo Cuando vamos A plato Proteína más importante Vamos a poner Los vinos tintos Vinos tintos Livianos Como un pinot noir Que son bajos En tanino Por ende Son poco astringentes Y eventualmente Pasar a Cabernet Sauvignon Que son más tánico Y más astringente Para complementarse Con la proteína De un plato Más jugoso Como la carne Finalmente Terminamos Un vino dulce Con el postre Una crema catalana ¿Cuál es la característica? También dulce Cremosa También como grasosa Claro Ahora si yo le pongo Un vino dulce A una crema catalana Pero fuerte en alcohol Y como un oporto blanco Que es robusto Es posible que crea Una sensación empalagosa Pero si yo me voy Con un moscato Con un moscato Que es livianito Entonces Voy a bajar Estas sensaciones Y me va a permitir Cada vez de limpiar El paladar De seguir al bocado Siguiente Con ganas de comer Y nosotros no quisiéramos Bajar la sensación De seguir hablando Pero llegó el momento De decirle a la gente Que te siga En todas tus redes sociales Sandro Yulimondi Instagram Facebook En la bodega de Méndez Al 277-5880 Y en el magazine El nuevo día También Los domingos De Gata con Sandro 277-5880 277-5880 Y este sábado Viernes y sábado En la feria gastronómica Que va a estar en Ponce Voy a estar dando Una charla Exactamente de maridaje Con una prueba Vamos a hacer una prueba física Con ingredientes y vino Para ver cómo cambian Las sensaciones De los vinos En Ponce Te están probando Porque hay veces Que la CH La pones primero Y el 8 Empieza con O ¿Y yo qué dije? No, no No digan nada Venimos con más De la televisión De los distintos De la amanecencia Mañana es el día De fin o no O, gracias Mañana es el día Empieza con O Como O No con CH